El objetivo de la clase de hoy es identificar la sílaba tónica y átona en las palabras. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que vimos en la clase anterior de la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? La semana pasada, ¿qué actividad hicimos? ¿Se acuerdan? Y atos. Y atos. Y tongos. Y tongos. Ya, diptongos y atos. Eso lo vimos en el PowerPoint que dejamos en el grupo de Facebook. Pero en la grabación, en la clase online que hicimos, ¿se acuerdan que yo les mostré un perrito? Sílaba tónica y atónica. Muy bien. La sílaba tónica y átona. Pero vamos a partir desde el principio. Nosotros comenzamos a identificar las sílabas. ¿Qué es una sílaba, chicos? Gabriel, ¿tú sabes qué es una sílaba? A ver. Cuando separamos letras. Cuando separamos letras. ¿Ya? ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Alguien más quiere añadir algo? Las sílabas, chicos, son conjuntos de letras que son pronunciadas en una sola emisión de voz o golpe de voz. A ver, quiero un ejemplo de sílaba, de cualquier sílaba. A ver. ¿Ya? ¿En alguna palabra? Ya. A ver. Gabriel, separa tu nombre en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene tu nombre? Gabriel, ¿cuántas sílabas tiene el nombre, Gabriel? ¿Chicos? Cinco. ¿Cuántas sílabas tiene el nombre, Gabriel? Cinco. A ver, ¿por qué me dices cinco? Espera, si ahora vuelvo. Yo les voy a dar un ejemplo. Gabriel. Tres. Miren, Gabriel. Dos. Tres. Dos. Bien. Ya. Y ahora realicen ese mismo ejercicio, pero con mi nombre. Yo me llamo Jocelyn. ¿Cuántas sílabas tiene el nombre Jocelyn? Dos. 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 Tres. 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 Ya, bien chicos, súper. Ya. Y las sílabas, me dijeron que estaban las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sílabas? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estas dos sílabas? A ver, la Maite Huera que la veo súper atenta ahí. Maite, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre la sílaba tónica y la sílaba átona? Una suena más fuerte que las otras. Ya. ¿Y cuál es la que suena más fuerte, Camila? Tónica. Ya, muy bien, súper. Acá tenemos un esquema que nos dice que las sílabas pueden ser tónicas o átonas. Y tal como me dijo Camila, la tónica es la que suena mucho más fuerte. Esta puede tener, en la sílaba que suena más fuerte, puede tener tilde o puede tener un acento. Que solamente se marca la voz, pero no lleva la tilde arriba. Y eso se debe a diferentes reglas ortográficas que vamos a ver en otro ocasión. ¿Ya? ¿Todos tienen clara cuál es la diferencia entre la sílaba tónica y átona? Dedito para arriba si es que lo tienen claro. Dedito para abajo si es que no, para poder volver al contigo. ¿Celular caldo? ¿Y ustedes no saben cuál es la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona? A ver, yo veo un dedito para abajo ahí. Ya, chicos, recuerden, la sílaba tónica es donde yo marco más la voz. Por ejemplo, a ver, déjame un ejemplo de alguna palabra. A ver, Calora, dame alguna palabra de ejemplo para poder demostrar la voz. Camión, camión. ¿Cómo? Camión. ¿Lo escucho bien? Camión. 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 Ya, vamos a utilizar la palabra camión. A ver, decimos que la sílaba tónica es donde yo marco más la voz. Camión. ¿Dónde marqué más la voz? Camión. Bien, camión. Entonces, mi sílaba tónica de la palabra camión es mión. Y la sílaba átona es ca. Cá, que suena más bajo. Mión, que suena más fuerte. Camión. A ver, vamos a hacer el ejemplo con la palabra lápiz. Pero quiero que ustedes lo descubran. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra lápiz? A ver, lápiz. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra lápiz? La. ¿Cuál es la sílaba tónica donde yo marco más la entonación de mi voz? Allá, allá. Lápiz. La. Bien, chicos. La. 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 ¿Ustedes recuerdan cómo identificábamos la sílaba tónica la semana pasada? ¿Se acuerdan que yo les enseñé un truco? Es que es llamar. ¿Recuerdan eso? ¿Quién tiene la música fuerte? Por favor, los papás que bajen el volumen, estamos en clase, se escuchan. Atentos acá. ¿Qué aparece acá en nuestra pantalla? ¿Cómo identificábamos la sílaba tónica en la clase anterior? Yo les di una super pista. Les di una super pista. Para poder descubrir la sílaba tónica, ¿se acuerdan que yo les enseñé a llamar al perrito? Bien. ¿Recuerdan esa actividad? Bien. Llamábamos al perrito. Acá tenemos a Clarence que está llamando a su perrito y que a su vez también descubrió cuál es la sílaba tónica. Llama a Cachupín. Cachupín. ¿Cuál es la sílaba tónica de Cachupín? Sí. Cachupín. Ya, muy bien. Y para poder descubrir la sílaba tónica de la palabra chocolate. Chocolate. ¿Te llamamos al perrito? Chocolate. 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 La. 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 La profe Romy ahí también está haciendo el ejercicio. Muy bien. La. Chocolate. La. La. Bien, chicos. Ya. A continuación vamos a realizar una actividad. Ya. Les voy a pedir que tomen mucha atención a las palabras que les voy a presentar y puedan identificar la sílaba tónica correcta. Pero acá tenemos una trampa. Tenemos una trampa. Yo les puse de color amarillo la sílaba tónica que yo pienso que es la correcta. Pero les voy a pedir que lean la primera palabra marcando la entonación en la sílaba amarilla. Amarilla. Cosa. Cosa. En el número uno. Corazón. En el número uno. Amarilla. Amarilla. Ratón. Les voy a dar un ejemplo. Ratón. 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 ¿Está bien escrita? ¿Está bien entonada esa palabra? Ratón. 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 ¿Cómo sería? Lápiz. La palabra correcta. Estamos en el número uno. Computador. Hola. Atentos a las indicaciones, chicos. Estamos en el número uno. Donde dice ratón. Ratón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? En el número uno. En el número uno. Ratón. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí dice ratón. La O. 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 ¿Está bien? La O. Sí. La O. ¿Está bien? ¿Verdad? O. Ya. ¿Y la segunda? Aquí. En el número dos. ¿Qué dice? Corazón. ¿Qué dice? Corazón. Corazón. ¿Está bien ubicado? ¿Está bien ubicada la sílaba tónica en esa palabra? No. No. ¿Cómo tendría que ser? Aquí están puestas. Ahora vamos a poner cuál es la correcta. Corazón. Estas son las que ella puso. Corazón. Ellas pusieron la palabra para que ponga la correcta. Corazón. Corazón y tú tienes que responder. Corazón. Corazón. ¿A la número tres? Sí. La número tres, lápiz. Número tres, árbol. ¿Está bien? Arbol. ¿Cómo tendría que ser la entonación entonces? Arbol. ¿Cómo tendría que ser? Arbol. 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 Muy bien. Ar. Arbol. La A. Bien, súper. Pues así la batónica es A. Árbol. Y acá la número cuatro, lápiz. Árbol. La, la. La, 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 la. 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 La, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Computador. ¿Cómo es? Computador. ¿Cómo es? Computador. Computador. ¿Cuál es la sílaba tónica correcta? Computador. La palabra del número cinco. Computador. Computador. Bueno, así es la sílaba tónica. R. Computador. R. 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 ¿La sílaba tónica cuál vendría siendo? ¿La última sílaba? U. Dor. Dor. C-U-T-A-D-O-R. ¿Qué es? Dor. Miren, ¿se dieron cuenta de algo? Miren, yo les voy a mostrar. En las primeras cuatro palabras, nosotros tuvimos tilde. Presta atención. Nosotros tuvimos tilde. Mientras que en esta palabra, que es computador, nuestra sílaba tónica, nosotros entonamos la voz, pero nos lleva la tilde arriba. Entonces acá ya tenemos los dos tipos de acentos. Acento gráfico o tilde. Y además tenemos el otro tipo de acento que no es el acento. Que no lo lleva, que solamente lleva... ¿Ya? ¿Notaron esa diferencia? Tenemos el acento gráfico o tilde y tenemos el acento prosódico, que solamente utiliza la entonación de nuestra voz. ¿Ya? Para que tengan mucha atención con las siguientes palabras. Porque yo les voy a preguntar si lleva tilde o si lleva acento prosódico. ¿Ya? ¿Entendieron bien esa indicación? Dedito para arriba, si es que la entendieron. Dedito para abajo, si es que no. Para volver a repetirlo. ¿Entendieron la última indicación? Sí. Sí, ya. Vamos a pasar a la siguiente palabra. La palabra cuadernó. ¿Cuál sería la sílaba tónica correcta de la palabra cuadernó? No. Cuando yo les digo, ya chicos, saquen su cuadernó. ¿Está bien dicho? No. ¿Cuál sería la sílaba tónica en la palabra cuadernó? ¿Cómo tendría que entonarla yo para que fuera correcto? ¿O está muy difícil? Cuadernó. Cuá. Cuá. ¿Podemos llamar al perrito para poder identificar la sílaba tónica si es que tienen alguna duda? Si tuviéramos un perrito que se llama cuadernó y se me arranca para la calle. Yo voy a salir y lo voy a llamar cuadernó. ¿Cuál es la sílaba que yo alargué? Cuadernó. 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 Ya, bien, chicos. Cuadernó. Cuadernó. Bien, der. Vamos a marcar la sílaba tónica. E. Pero yo les tengo otra pregunta. Yo necesito saber si la palabra cuadernó tiene acento gráfico o tiene acento sódico. Recuerden que el acento gráfico es cuando lleva la tilde, la rayita arriba, donde nos indica que debemos marcar la voz. No, no lleva. Entonces, ¿tiene acento gráfico o tiene acento gráfico o tiene la palabra cuaderno? Algo. ¿Qué dice arriba para poner el cuaderno? No puedes poner acento al cuaderno, no le puedes poner acento. Profe, no se le escucha mucho por los otros audios, que no los apagan. Recuerden que tenemos dos tipos de acentos. Tenemos la tilde, que es el acento gráfico, es cuando nosotros marcamos la rayita. Esa rayita que ponemos arriba, por ejemplo, tenemos la palabra ratón, corazón, árbol y lápiz, con acento gráfico, que es cuando nosotros marcamos la raya arriba. Y tenemos otro tipo de acento, que es donde nosotros marcamos la voz en la sílaba tónica, pero no se ubica esta línea arriba, que es el acento prosódico. Como en la palabra computador y la palabra cuaderno. Yo les estaba preguntando si la palabra cuaderno lleva acento gráfico o lleva acento prosódico. Esa era la pregunta que yo les estaba realizando. Ahí para que me puedan responder, si quieren lo pueden hacer por el chat. Para que nos podamos escuchar. Prosódico. Bien, súper. Vamos a pasar a la siguiente palabra, que es cuarentena. ¿Está bien pronunciada? No. Ya, y ¿cuál vendría siendo la sílaba tónica dentro de la palabra cuarentena? Si la pronunciamos de la forma correcta. Es cuarentena. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Té? Lo pueden encontrar en el chat. ¿Te? ¿La tónica? ¡Té! Cuarentena. ¡Bien! ¡Té! 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 color celeste. ¿Y esta palabra lleva tilde o lleva acento prosódico? Prosódico. Bien. Súper. Excelente. Esta es la última. Ahora yo les voy a pedir, a ver, que me lean la palabra. Colegio. La palabra. Colegio. Número. Colegio. Ocho. Matemáticas. A ver, la profesora. Matemáticas primero. ¿Qué es la bruja de las matemáticas? Matemáticas. Matemáticas. ¿Y qué es la bruja de las matemáticas? Sí. Matemáticas. Bien, chiquillos. ¿Y esta palabra lleva acento prosódico o acento gráfico? Matemáticas. Bien, chiquillos. Súper. Excelente. La verdad. Gracias. Pasamos a la siguiente palabra. Colegio. A mí me gusta mucho ir al colegio. ¿Está bien? Colegio. 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 La palabra. Leca. ¿Cuál es la palabra? De la palabra. Colegio. Le. Me dicen que es le. Bien, chicos. ¿Y lleva tilde o lleva acento prosódico? Acento prosódico. Bien, súper. Tenemos la palabra celular. No, no, no. No, 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 no. Uso, no. No, no, no. No, 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 no. Célula. Sí, buat. ¿Cuál es la sílaba acónica de la palabra celular? Yo me digo claro. Célula. Internet. ¿Podemos hacer el ejercicio de llamar a un poquito? ¡Celular! ¿Cuál fue la cifra que yo alargué? ¡Celular! ¡Celular! ¿Y este qué tipo de tilde lleva esta palabra? ¡Prosódico! ¡Bien! ¡Prosódico! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y la siguiente palabra es bicicleta. ¿Está bien ubicada la sílaba tónica en esta palabra? Bicicleta. A mí me gusta mucho andar en bicicleta. Bicicleta. No, no. Bicicleta. Bicicleta. Sí. A ver, ¿alguien dijo sí? Bicicleta. Sí. 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 Sí, cicleta. Sí. Vayan revisando la intonación para que puedan comprobar. Y me están dando la respuesta correcta o la respuesta equivocada. Bicicleta. 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 ¿Es por ahí? Sí, sí. Bicicleta. ¿Cuál vendría siendo la sílaba tónica de la palabra bicicleta? Todavía no me dicen otra respuesta. Bicicleta. 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 ¿Qué tipo de acento tiene la palabra bicicleta? Bicicleta. ¿Tiene gráfico? Bicicleta. Bicicleta. ¿Tiene acento gráfico o tiene acento crostódico? CLE. 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 Vamos a pasar a la siguiente palabra. Nos quedan poquitas palabras. Internet. A mí me gusta mucho utilizar el internet. ¿Está bien lista? Internet. Uno dice internet. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra internet? Internet. 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 Ya. Bien. Internet. Internet. La última sílaba es una sílaba tónica. ¿Y esta palabra? ¿Qué tipo de acento tiene, chicos? Mamás, recuerden que solos. Atención acá, chicos. Tiene acento prosódico. Muy bien. Pasamos a la penúltima palabra. Se nos pasó súper rápido. Es avión. ¿Está bien dicho? Avión. ¿Cuál es la fila batónica de la palabra? Avión. Avión. Vamos a avión. No es así. Avión. Avión. ¿Y esta palabra? ¿Qué tipo de acento tiene? Gráfico. Gráfico. Bien, chicos. Súper. Y la última palabra que nos queda. Chile. Yo vivo en Chile. Chile. ¿Está bien ubicada la sílaba tónica? Sí. ¿Es Chile? Es Chile. La I. La I. La Chi. Chile. Chile. Muy bien, chiquillos. Súper. Excelente. Sí. Chile. ¿Y qué tipo de acento tiene la palabra Chile? Tiene acento prosódico. Tiene acento prosódico. Prosódico. Bien, chiquillos. Ya. ¿Quieres romper la hoja de aquí? Necesito saber si lograron identificar la diferencia entre la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Todos? ¿Dedito para arriba? ¿O dedito para abajo les quedó claro? ¿Sí? Sí. Súper, chicos. Les mando un abrazo súper, súper, súper grande. Les pido que tomen atención a lo que se vaya a ir publicando en el grupo de Facebook. Porque ahí les voy a dejar una pequeña actividad para que podamos complementar lo aprendido durante esta clase. Ya. Si quieren, pueden activar los micrófonos para que nos despidamos todos de forma muy afectuosa. ¡Gracias! 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 No salgan de sus casas, lávense las manitos, por favor, chicos. Respeten la cuarentena. ¡Gracias! Chao, chao.